Y conozca un producto vitamínico que está evolucionando ya en los Estados Unidos. Los detalles más adelante. Y bueno, hoy lo tiene usted. Si usted odia tomar pastillas vitamínicas, ya existe un parche que pudiera cambiarle la vida. Todos los detalles más adelante. Muy bien, gracias Mario. Después de todas las fiestas de Navidad y el inicio del régimen de dieta y ejercicio, muchas personas requerirán de suplementos vitamínicos. Pero, ¿qué sucede si no quieren tomarse las píldoras? Aquí está la respuesta. Así es, muchísimas gracias. En Pleno Texas existe una compañía que se ha encargado de evolucionar la manera de mejorar la vida de personas, tanto saludablemente como económicamente, con un parche que ha evolucionado. Conozcan lo que ahora nos presenta la compañía Precisión 3. Pues esto es Precisión 3. Así es. Según un estudio, los suplementos vitamínicos en pastilla han bajado sus ventas por el poco beneficio que se obtiene de ellos. Siempre lo que ustedes fomentan es salud. El año pasado, Tony Serna, principal director ejecutivo de la compañía Precisión 3, quien también es un exitoso hombre de negocios en el mundo empresarial y amante de la buena salud, al igual que el ejercicio, realizó un viaje a las pirámides de Mérida, Yucatán, donde un nativo maya le proveyó con nutrientes de un árbol para protegerlo de los rayos del sol. El señor este procede a decirme que los maya, o sea, mezcleaban las fórmulas, se las aplicaban a la piel, se ponían una hojita y la amarraban con una raíz. Y es donde dije, wow, o sea, este es el primer parche. Con esta idea en mente, Tony no pudo dormir y al siguiente día regresó a los Estados Unidos, comenzando a visitar maquiladoras mismas que pudo comprar para procrear el primer parche vitamínico, un producto que es muy fácil de usar. El parche, uno de mis favoritos lugares es aquí donde están las venas estas, obviamente, porque pues por ahí va, puede entregar los ingredientes mucho más fácilmente sobre la piel, ¿sí? Y se aplica así, o sea, ni lo puedes notar. Los parches vitamínicos que ofrecen son Infusion, vitaminas para hombre y mujeres, Shielders, repelente para mosquitos, y el parche más vendido, Slimmer, el cual le ayudará a perder de peso. Precisión 3 también le da la oportunidad para que usted forme su propio negocio. Aunque tenemos diferentes opciones para participar con Precisión 3, y, o sea, es un rango un poquito extenso. No solo esta compañía le ayudará a mejorar su salud física, sino que también le puede brindar el entrenamiento necesario para crear su propio negocio. Después de que alguien se une a nuestra empresa, le vamos a dar todo el conocimiento de todo el producto, y también les vamos a dar el apoyo, porque es muy necesario. Ya están aquí los parches vitamínicos que le han cambiado la vida a muchas personas. Ahí lo tienes. Bueno, fíjate que la compañía Precisión 3 ha tenido un alto crecimiento, que sus parches vitamínicos ya se venden en otros países como Canadá y también en México. Sus oficinas centrales están aquí en Pleno, Texas. Si quieren más información, entre la página de Internet, www.precision3.com. Así que hay una nueva opción para los suplementos vitamínicos. Gracias, Norberto.